Cállate 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 Recuerdo que me juraste Que sólo a mí me querías Ya ves que pronto cambiaste Abandonaste mi vida Sé que tienes amor nuevo Y disfrutas día a día Y yo suavemente muero Ahogado por tus mentiras Jaime Gómez ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Vive! ¡Vive! Quien te viera tan bonita Con la imagen De una niña En tu pecho hay un rosal Que da pétalos Y espinas En tu pecho hay un rosal Que da pétalos Y espinas Mala, mala, mala Rompiste aquel juramento Mala, mala, mala No tienes sentimientos Mala, mala, mala No eres de un solo cariño Mala, mala, mala Me engañaste como un niño Y este es el sabor De mil Pavón Pavón Posa Tampo, tamo, 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 tam Ángel, enemigo de silencio en Uyul. Recuerdo que me juraste que solo a mí me querías. Ya ves que pronto cambiaste, abandonaste mi vida. Sé que tienes amor nuevo y disfrutas día a día. Y yo suavemente muero ahogado por tus mentiras. Quien te viera tan bonita con la imagen de una niña. En tu pecho hay un rosal que da pétalos y espinas. En tu pecho hay un rosal que da pétalos y espinas. Mala, mala, mala. Rumpiste aquel juramento. Mala, mala, mala. Tú no tienes sentimientos. Mala, mala, mala. No eres de un solo cariño. Mala, mala, mala. Me engañaste como un niño. Licenciado Alberto Pichardo. ¡Vamos!